¡Suscríbete! ¿O creemos todo o no creemos nada? ¿Cuántos trabajan al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. Vamos ahora a otra categoría, gloria al Señor, los pecados personales, ya hemos visto eso, gloria a Dios. Y vamos a estar viendo ahora los pecados que, o sea, las maldiciones, generacionales. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, gloria al Señor. 1 Samuel 2.30 nos habla algo tremendo, hermano, en cuanto a las maldiciones generacionales. De que estuvimos hablando ahorita cuando estuvimos tratando sobre maldiciones personales. Es personal también, hermano, gloria al Señor. Dicen amén. Gloria a Dios. 1 Samuel, búsquenlo todos. 1 Samuel, capítulo 2. La Escritura nos dice claramente a todo el pueblo en esta noche. Amén. Versículo 30. Dice, por tanto, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Le hazlo conmigo. Yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente. Espérame, espérame. Yo había dicho. Pon atención a lo que dice. Búsquenlo en su vida porque es importante eso. Yo te había dicho, o sea, yo te había prometido que iba a caminar contigo y con tu casa. Aleluya. Pero, y luego, que curioso que ahí es, es bien peligroso cuando el Señor en su palabra pone un pero. ¿Halaban todavía? Amén. Perpetuamente, dice, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová. Mas ahora ha dicho Jehová. Nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran. Aleluya. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Alabe a Dios si puede. Aleluya. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendeciré a los que me honran. Aleluya. Amén. Pero a los menospreciadores los menospreciaré. Aleluya. Andar delante de Dios es importante. Amén, amén. Pero andar delante de Dios implica, amados hermanos, honrarle con todo el corazón, con todo el alma y con todos nuestros bienes también. Amén. Andar delante de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál te dice un amén? Amén. Dice el versículo 31. Uno, todos juntos. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. amenaza, amenaza, amenaza a los impíos de que no va a haber generación en la casa de su padre ni en la casa de él. Eso es algo importante a eso, hermano. ¿Cómo no podemos meditar eso? ¿De qué forma? Miren, déjame, 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 déjame le enseño. Déjame le enseño. No ha, no ha visto usted familias, por ejemplo, donde cada rato hay muertes. Amén. Cada rato, en una misma generación, en diez años se murieron y él sabe que tanto es la familia y el otro nunca me oye que muere. Amén, amén. Amén, amén. Lava a Dios, gloria al Señor. Es bien importante eso, gloria al Señor. Amén. Y a veces es maldición generacional, es maldición que hay sobre esa familia. ¿Estás oye el pandillerismo, los drive-by que hay ahorita, que pasan, eran las ciudades grandes y se matan? ¿Verdad? Y el muchachito apenas tiene doce, trece años y anda con la pistola, andan en la cintura y haciéndole al grande allí. Cuerco rollooso, no sabe ni ir al baño siquiera, pero ya está la pistola allí y cuantas cosas más. Y anda haciendo al grande y cuantas ratitos lo matan y luego matan al primo de él. Y como que en una sola familia, uno luego el otro, luego el primo, luego el otro primo y el primo del primo. Y ahí se va y ahí se va y se va y se va y se va. La palabra del Señor nos lo está diciendo aquí claramente, mi hermano. ¿Me dicen? ¿Me entienden? Claramente lo está diciendo aquí. Ahora, Señor, tú no me honras, no me sirves, no caminas delante de mí. Entonces, en tu casa no va a haber posteridad. Y es más, hasta en la casa de tu padre tampoco va a haber posteridad. De manera que, como siempre lo he dicho yo en esta casa sagrada, gloria al Señor, tenemos que portarnos bien, tenemos que caminar bien delante de la presencia del Señor. Muchas veces, no ni por ti siquiera, papá, sino por tus hijos que vienen detrás de ti, gloria al Señor. Porque qué culpa tienen ellos de recibir el chicotazo, no más porque tú eres bien orejón, gloria al Señor. ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Dale el aplauso! Porque a veces nos comportamos, hermano, gloria al Señor, peor que los mundanos, gloria a Dios. No nos importa los nietos, no nos importan los hijos, no nos importa nada. Tomás, ¡yo, yo, yo, yo! ¿Me estás oyendo lo que digo? ¡Gloria al Señor! Esto es importante lo que estoy hablando. ¡Alabado! ¡Puede alabar! ¡Jesús vive, hermano! Vaya en el versículo 32, véanlo conmigo todos. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de BNs a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Qué está diciendo ahí? ¡Sensillo, hermano! Mientras que Dios ve que otros están siendo bendecidos en grande manera, en tu casa estás siendo humillada, hermano. Tu casa estás siendo humillada. ¡Alabado sea Dios para siempre! ¡Qué tremendo, verdad! ¿Verdad, hermanos? ¡Gloria al Señor para siempre! Y esto es tan verdadero, hermano. Esto es tan real, hermano. Y la gente está tan desesperada, hermano, por la situación social en la que estamos viviendo, de pobreza, de tanto pecado, de tanta maldad, que ahora estamos guiando hasta sus ojos a la Santísima Muerte, ¡Gloria al Señor! Están buscando una solución, están buscando una salida, hermano. ¡Gloria al Señor! Porque no haya salida. Y nosotros, hermano, los que tenemos la verdad, hermano, los que estamos caminando delante de la presente del Rey de Reyes y Señor de Señores, los que somos altos, hermano, los que tenemos la llave, ¡Gloria al Señor, de la bendición para los demás, hermano! ¡No nos podemos hacer nada! ¡A la mano sea Dios! ¡Gloria al Señor, Dios nos libre, hermano, de la sangre de toda esa gente! ¡Gloria al Señor, Dios nos libre, hermano, de la bendición para los demás, hermano! Pero, así, como aquí está hablando de, 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 de magnición generacional, que viene desde nuestros antepasados, también es hacia adelante. Probablemente, tres generaciones para atrás, cuatro generaciones para atrás, mi abuelito, mi bisabuelito, todos, ¿verdad quién sabe cómo anduvieron? nunca sabemos hermano pero luego ahorita estamos nosotros en el crucero ahora estamos tú y yo en el crucero hermano para hacer una decisión y romper así la maldición no solamente el tuyo y de tu familia sino de la iglesia, de la ciudad alábanle de la ciudad de Frank del valle ay hermano y que salvó hermano y que era Jeremías que era Isaías pues era carne y cuerpo como tú y yo por Isaías se salvó Israel porque levantó las manos Elías se paró el sol Josué levantó las manos de Elías y dejó de llover y dice al libro de Santiago pon atención hermano dice el libro de Santiago y era y de igual pasiones y de carne como tú y yo es que eso serán ellos y pues tú eres solgazán porque quieres y estamos metidos en una generación que queremos queremos quitarnos la barra con que eso serán ellos serán carne y hueso como tú y yo dice la pinta en otras palabras si ellos pudieron nosotros podemos hay tantos aménes gloria a Señor pero tú y yo tenemos que dar buen ejemplo entonces ¿por qué? porque los que vienen detrás de nosotros nos están observando y si tú y yo siempre estamos lagrimiando y llorando de que no podemos y es que no podemos y es que no podemos y no podemos nunca vamos a poder hacer nada menos ellos alabado alabale si puedes alabale si se puede si se puede si se puede te voy a prestar uno de mis videos cómpralo mejor uno de mis videos en Valle de Santiago Guanajuato cuando este siervo levantó sus manos después de siete años que no había llovido la lluvia empezó a caer en el momento que oré y hay testigos de eso aquí en la iglesia siete años sin llover en los canales donde se regaban los campos le daban las caínas rascando el polvo y cuando llegamos a la campaña les dije el viernes va a llover nunca lo hubiera dicho empezaron a haber maravillas y milagros tremendos en todo en esa semana gente llegando de todas partes en burros iba a decir en camellos pero no era en el oriente pero si en verdad en burros y en carretas y en camionetas y a pie por de todos lados hermanos gloria al señor y yo glorificándose de una manera especial y cuando se llegó el último día dije bueno hermanos yo los bendiga yo me voy para el estado señor y se arremó un viejito acá un machetón por uno le digo hermano que lo veo puedo decir algo si hermano y usted dijo que iba a llover yo sé que algunos de ustedes ya se salen de memoria pero ni así cambian ya que lo ganan los nuevos y yo dije ay mamacita linda en que me metí porque mi primer pastor que tuve gloria al señor me dijo cuando vayas para el sur y prediques las palabras y cuando digas algo vale para que lo cumples porque allá allá no te ha tomado nomás porque excuse me allá sacan el machete y va a haber barbacoya gloria al señor amado hermano al abogado sea a Cristo amén y dije yo hijo del padre santo pues en tu nombre no y les dije agárrense todas las manos era una plataforma chiquitita hermano una plataforma de aquí miren el poste allí y allí así era el cuadrito sin instrumentos sin nada no había música nada más venganle y oye hermano gloria al señor y que le agarrense las manos pues se agarren las manos todos y que me agarren las manos yo gloria al señor y en mi corazón le dije yo papá de piedad si acaso un día te he pedido un favor te lo pido ahora sí porque yo quiero ver a Isaac a mi chiquitito Isaac gloria al señor y que quiero verlo al abogado sea a Dios para siempre y cuando cuando dije vamos a orar dije vamos a orar y que levanto las manos al cielo padre con todo lo que se tomó nomás ese grito cuando empecé a gritar gloria al señor las gotas de lluvia empezaron a caer gloria al señor sobre todo aquel esquino al abogado sea Dios para siempre el puerto dice el amén dale el aplauso al rey porque es posible que se rompan las peticiones cuando tú caminas recto del alto de Dios si Isaías lo hizo tú lo puedes hacer bueno amado sea el señor para siempre y me iban a sacar al día siguiente hermano gloria al señor amén y nos tuvieron que sacar gloria a Dios en un tractor hermano con el odazal no podíamos ni salir del lugar gloria al señor la vez del río los canales desbordándose gloria a Dios en un día empezó a llover hermano de una manera extraordinaria allí empezó una misión divina ¿estará todavía Juanita González? aquí está Juanita Mendoza aquí está no la había visto ella es testiga de lo que estoy hablando fue en el rancho de ella ¿es verdad hermana? en el molinito está el hermano Fulgencio amén ah el ranchito que está para allá para la izquierda a ver ahí está ahí está hermano dale la gloria alábale hermano alábale porque eres bueno es el bueno alabado sea el señor para siempre es conmigo a Jeremías 2.9 por favor Jeremías 2.9 yo sé que muchos algunos algunos de los que me están escuchando están diciendo fue chiripada hombre ya la nube venía ahí en camino pues chiripada no es chiripada en 7 años la nube nunca llegó llegó cuando levanté las manos y eso no es chiripada se lo reprenda el diablo si piensas de esa forma algo está mal con Dios está bajo una maldición terrible alabado sea Dios vamos Jeremías 2.9 que dice todos juntos por lo tanto contenderé aún con vosotros dice Jehová y con los hijos de vuestros hijos pleitearé fíjate lo que dice vaya conmigo a 2 Samuel 3.29 2 Samuel 3.29 2 Samuel 3.29 la palabra del Señor nos dice algo maravilloso dice que su sangre caiga sobre la cabeza de Joab y sobre todo la casa de su padre fíjense bien por todas las atrocidades de su padre por las atrocidades que hizo Joab la maldición cayó sobre su casa y sobre todo la casa de su padre 2 Samuel 3.29 que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ponga atención entonces podemos decir que el flujo es parte de una maldición y aquí ha habido mujeres que han tenido flujo y han sufrido de eso por un tiempo y que curioso es que hace siempre en mis campañas Dios sana mujeres con flujo de sangre usted es una de ellas ¿verdad? hermana Medrano ¿cuánto tiempo venga acá? ¿cuánto tiempo tenía con eso? a ver díganle a los hermanos ¿puedes hacer un minuto? ¿amén? ¿puedes pedir a la García como norma? yo cuando me alivié de la niña duré cinco meses sin sin enfermarme y luego desde enero hasta abril tuve flujo de sangre y luego en junio fui al doctor y me detectaron los tumores y en en junio adoró el pastor por mí y el señor me sanó y luego fui al doctor y me dijo que hace cuando me habían detectado los tumores yo le dije que hace dos meses porque yo fui en agosto y el doctor me hizo un chequeo y me dijo que yo no tenía nada que tenía la matriz nuevecita y me dijo que también él no podía creer porque yo le llevé la hoja donde ahí decía que tenía cuatro tumores y tres tres quistes y que no podía creer que en esta hoja decía que yo tenía los tumores y en el ultrasonido que me estaba haciendo estaba todo nuevo dale la gloria a Jehová dile dale la gloria a Dios pero espérame 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 sabes una cosa de lo más interesante a lo mejor ni te ha pasado por la cabeza quieres decir que rompiste con eso quizás quizás primero Dios si era maldición rompiste con eso quiere decir que tu niña que nació va a ser libre de eso aleluya aleluya alaba 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 Jehová alaba Jehová aunque no sea domingo dale la gloria con un aplauso ¿por qué estás esperando porque estás esperando que te sacan los tumores a ti para que te estás llorando ahí ¿verdad Señor? ¿qué estás esperando? que te traigas el flujo tú dale la gloria o mejor primero a su nombre a su nombre a su nombre aleluya pero algo que el Espíritu Santo me iluminó ahorita ¿está largo esto está bueno o qué? gloria a Dios para siempre aleluya aleluya alaba alaba alabado sea el Señor ni báculo ni que use báculo ni que use bastón y cuando una persona usa bastón es que porque salió con una columna porcida o se lastimó la columna o salió con una columna débil no va a ver hay que saber lo meditar lo que estoy hablando medicamente mala humanita entonces si la palabra dice no usará báculo quiere decir que puede romper tu maldición de que tus hijos o tus familiares lo que sea empezando contigo puede enderezarte Señor a veces endereza una columna o endereza un pie y es porque la columna estaba torcida o algo gloria a Señor pero quiere decir que el Espíritu Santo está rompiendo maldición también quiere decir que el Espíritu Santo está rompiendo maldición también entonces va a ser muy difícil gloria a Señor que el hijo o que el nieto el que venga vaya a utilizar bastón estoy hablando de joven lo que sea si tienes 100 años tienes bastón si me da porque hay mucho estoy hablando de eso me estás entendiendo gloria a Señor es por eso que hay esto me lo trae el Señor ahorita mis hermanos hay veces que nace un niño y no puede caminar y no puede caminar y no puede caminar por mucho tiempo y ya debe de haber caminado y no camina entonces lo que probablemente lo que está sucediendo es que orando y orando y orando y orando y trayéndolo al templo y trayéndolo al templo y trayéndolo al templo y ungiéndolo con el aceite y repeliendo y repeliendo y repeliendo se rompe gloria a Señor la cadena de lo que sea cuánto dicen amén cuánto dicen amén gloria a Señor si puedes sentir la gloria gloria a Señor gloria a Señor y Dios ez en developer si puedes sentir la gloria a Dios puedes sentir la gloria a Dios es que Dios carrying está sanando Dios está sanando yo me estoy diciendo que está sanando un cuello un cuello está sanando un cuello una salando un cuello gloria a Señor Está sanando algo el Señor Está sanando una columna Una cadera Gloria al Señor Gloria al Señor Cierra tus ojos Gloria al Señor Sigue todiendo Está sanando una cadera Está sanando una cadera Está rompiendo maldiciones Está rompiendo Está rompiendo Está rompiendo Algo está sanando el Señor Amén A lo mejor te asiste un calor Un calor que entra por todo tu cuerpo Gloria al Señor ¿Estás sintiendo algo? ¿Algo está pasando? Alguien fue lastimado de su columna Alguien tuvo un accidente Se torció el cuello Alabado sea el Señor Gracias el Señor ¡Ah! 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 Reba acá, alaba aquí Reba acá, alaba Los ojos todos Reba aquí Reba aquí Reba aquí Rebe aquí Reba 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 aquí Bota de pie a Nava, bota de pie a Nava, bota de pie a Nava, bota de pie a Nava. No hay lugar tan grande como tú, bonito, bonito. Aleluya. El Espíritu Santo está diciendo, ya no hables, ya no hables. Me está diciendo el Espíritu Santo que ya no hables, vamos, vamos, a Nava. No sé por qué el Espíritu Santo está diciendo que me caiga ya. El Espíritu Santo está diciendo que me caiga ya. Dice que Él va a ser, dice que Él va a ser, Él va a ser. Dice que Él va a ser alto, Él va a ser alto. El Espíritu Santo está diciendo que me caiga ya. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. No hay Dios en la que con tú, no lo ha, no lo ha, no lo ha, no lo ha, no lo ha. En la que con tú, no lo ha, no lo ha. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Dios con espada y con ejército, Dios con el santo espíritu. Dios con espada y con ejército, Dios con el santo espíritu. Ahora, pues sigue, sigue, así suavecito, sigue Suave, 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 suave Dame a la pantalla Las últimas transparencias Así suavecito Dale para atrás Aleluya Gloria a Dios Págame, págame la luz del altar nomás Escúchenme bien Señales de opresión Porque ahorita vamos a pasar al 40 Al frente Cuando alguien tiene autoestima Muy baja No soy nadie No banco para nada Ya no voy a hacer nada No tengo locos, no puedo Es imposible, no soy nadie A ver Número dos Confusión constante Al pensar No puede pensar No puede maquinar pensamientos No puede coordinar sus pensamientos No puede concentrarse en algo Puro nerviosismo Su cabeza no está en paz Hay algún tipo de opresión Hay algo malo ahí Número tres Inhabilidad para creer Quiere creer la Biblia Pero no puede Quiere creer a lo que estamos hablando Pero no puede Quiere creer Aleluya En que sus hijos van a ser victoriosos Y de éxito Pero no puede Quiere creer Quiere creer Sigue le gustando Sigue como mal Quiere creer Quiere creer Pero no puede Quiere ser salvo Pero no puede Quiere ser sanado Pero no puede Quiere ayudar Pero no puede Quiere leer la Biblia más Pero no puede Número cuatro Oléanlo conmigo Pensamientos burlones Y blasfemos Contra la predicación Y la palabra Como muchos jóvenes Que hay aquí Están hartados Por el diablo Mientras uno está predicando El Señor No está burlándose No está poniendo atención No se pueden concentrar Pero en la casa Si pueden ver Un Nintendo de juego Por cuatro o cinco horas Mentiras del diablo Número cinco Percepciones distorsionadas Eso significa Mentiras del diablo En la cabeza Que el que ves En la cabeza Es un derrotado No sirves para nada Palabra Palabra Siguele Pensamientos violentos Suicidas Autodaño Y homicida Si tú Piensas Constantemente Con violencia Contra otros O quitarte la vida Aleluya Aleluya O autodañarte Cortarte las venas O vas caminando En el carro En el freeway Y de repente Piensas ¿Y qué pasaría Si me habiendo Un pago Contra el carro No me digan Que no lo han pensado Aleluya Homicida Querer matar a alguien Algo Siempre traer rabia Siempre traerá rabia Coraje Número siete Odio Amargura Contra otros Temores sin razón Alguna Aleluya Ocho temores Irracionales Fobias Temor a todo Hasta temor a lo más grande Que hay Ser bautizado con el Espíritu Santo Tienen temor Aleluya Hay temor en su alma Por alguna razón Nueve Culpabilidad Irracional Autocondenación Amén No soy nadie Me he condenado a ti mismo Diez Agresión fuerte Contra las prácticas emocionales Te dice Lea la Biblia No puedes No quieres Estás en contra de eso Ora al Señor Mijo Ora al Señor No doblas tus rodillas No quieres No sientes Algo está mal contigo Amén hermano Aleluya Gloria a Dios Amén Robo compulsivo No puedes parar de robar Obsesiones de comer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!